Buenas tardes, bienvenidos al programa en línea, la colección a detalle. Esta tarde recibimos con muchísimo gusto a la doctora Georgina Parada, quien impartirá la conferencia Señores de la Huasteca, tres esculturas masculinas prehispánicas del Museo Amparo. Estas esculturas se encuentran exhibidas en la exposición El México Antiguo, salas de arte prehispánico. Georgina, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, queremos recibirte, nos da muchísimo gusto en esta nueva modalidad en línea. Gracias, ella se encuentra en Chihuahua y le agradecemos muchísimo que se haya conectado para impartir justamente los estudios que ella ha realizado sobre este tema. Georgina Parada es maestra y doctora en Historia del Arte por la UNAM y licenciada en Arquitectura por el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua. Su área de investigación está enfocada en el arte indígena de las Américas, con especial interés en la organización del espacio en la plástica precolombina. Ha participado en proyectos de restauración de monumentos históricos en el estado de Chihuahua. Ha realizado trabajos sobre la cerámica y la arquitectura de casas grandes. En el Museo Amparo ha colaborado en el estudio de la colección de arte prehispánico. Recientemente recibió el doctorado con la tesis el espacio recursivo reversible en la escultura huasteca en piedra. Nuevamente bienvenida Georgina, también damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado y siguen esta transmisión en vivo. Queremos recordarles que al término de la charla tendremos oportunidad de realizar preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Bienvenidos todos nuevamente. Comenzamos. Hola, muchas buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a toda la gente de Museo Amparo que hace posible esto, a su invitación. Y bueno, quiero dar un especial reconocimiento al interés a todas las personas involucradas por estudiar a estas piezas desde su individualidad. O sea, no verlas simplemente como meros objetos de vitrinas. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, esto de estudiar las piezas individuales tiene una repercusión muy importante, especialmente en cortos como la escultura huasteca, que como sabemos, ninguna procede de excavaciones reguladas. Todas provienen, bueno, de ninguna posee contexto arqueológico. Y esto, bueno, es muy importante en el caso específico del arte prehispánico, ya que, bueno, la historia de los pueblos antiguos de México se han tratado de reconstruir a través de los objetos arqueológicos. En este caso, estos objetos que no poseen un contexto a veces es difícil que puedan aportar datos concretos o muy puntuales, como es lo que se espera hacer para reconstruir esta historia. Esto, bueno, no quiere decir que tiene que ver, no sé por qué se quito. Bueno, tiene mucho que ver con la forma en la que funcionan las imágenes, donde a veces ellos viven más allá del contexto histórico que les dio vida, también tienen la capacidad de dialogar entre ellas, crear nuevos significados a través de sus propios medios y soportes, que no siempre son reductibles al lenguaje verbal, sino operan a través de otros medios, por través de la percepción y de estrategias meramente visuales. Y a veces eso no quiere decir que no sean altamente significativas, pero es difícil extraer como datos muy precisos que son los que espera la historia de ellas. Pero, bueno, al contrario de esto, tenemos un corpus muy amplio de escultura huasteca, y a través del diálogo entre las mismas piezas, bueno, creo que se pueden extraer cosas muy importantes de ellas. También, bueno, es conocido que hay obras huastecas que tienen muchos elementos muy ricos, que, bueno, claro que se han hecho trabajos muy importantes de ellas, pero la verdad es que la mayoría de las piezas a veces se reducen solamente a significar a través de su propio cuerpo. Y a veces es difícil que entonces entren y den datos y aportes a otros aspectos de la cultura. Y, bueno, como intento mostrar, esto no significa que no sean significativas. Y, bueno, quiero empezar precisamente con una de estas piezas que posee el museo. Es una escultura en bulto, una espiga antropomorfa que representa una humana con las manos sobre el vientre. Esta posición de las manos sobre el vientre, bueno, es característico de mucha escultura antropomorfa huasteca. Una de las principales cualidades visuales que encontramos en esta pieza es la modificación del cuerpo humano, de tal manera que aparecen tres aberturas elípticas, dos entre el torso y los brazos, y una más entre las piernas. Y a la vez que intenta mantener la anchura de los brazos, que no supere demasiado la de las piernas. Esto produce que se crea una reducción excesiva del torso, a la vez que las caderas se expanden en gran medida. Son pocas las esculturas huastecas que mantienen estas características que más adelante presentaré, que son, bueno, que muestran ciertos rasgos arcaicos con alguna escultura prehispánica. Y, bueno, vemos que no solo las esculturas espigadas mantienen esta idea de las tres aberturas y el cuerpo en una forma geométrica regular. También las esculturas que se hicieron sobre losas muy amplias, como esta figura femenina del Museo de Jalapa, también recuerdan y tratan de mantener este ritmo de las tres aberturas. Algo que llama la atención en este modo de presentar los brazos, en especial, es el espacio que se amplía entre el hombro y el torso, que casi crea como una tercera sección de brazo. Y que, bueno, más adelante veremos que la escultura huasteca la aprovechó para, bueno, crear sentido a partir de ella. Estos rasgos de las esculturas, en especial la escultura de espiga, las tres aberturas, a veces también los huecos de las manos, con los puños cerrados sobre el abdomen, bueno, es propia de esta escultura preclásica llamada de base de espiga o simplemente escultura de espiga, que se encuentra principalmente en la vertiente del Pacífico y en las zonas altas guatemaltecas, como el sitio de caminar Puyú. Y, bueno, algunas características de la escultura preclásica que encontramos en la escultura huasteca va a ser, además de las tres aberturas, y mantener el cuerpo en una línea regular. Es la forma muy remarcada de los hombros, casi dislocados. También la manera de mostrar las rodillas como una línea continua, la abertura formada por los puños de las manos, de la que ya mencioné, y, bueno, también la espiga, que es propia de la escultura embulto huasteca. Esta relación, que no se ha estudiado mucho entre la escultura huasteca y la escultura del preclásico, principalmente el sitio del preclásico tardío, de la costa del Pacífico, como Izapa o Camila Arjuno. Bueno, sería interesante retomarla, porque hay tipologías que se repiten, por ejemplo, en la huasteca, además de las esculturas de espiga, que ya mencioné, aparecen esculturas tipo altar en forma de batracio, semejantes a las del sitio de Izapa. Por supuesto, en la huasteca son mucho más pequeñas, de no son tan grandes, pero también llama la atención que puede que estuvieran relacionadas, asociadas a estelas con formas aviares, con iconografía de pájaros, aunque muy diferente a la iconografía de aves del sitio de Izapa. Y además de estas tipologías, también encontramos las llamadas esculturas de obesos o barrigones, que en la huasteca también están muy bien definidas y que son características de algunos sitios del preclásico tardío. Bueno, retomando lo que mencioné sobre la modificación de los hombros, en especial, bueno, uno de los recursos más productivos en la escultura huasteca, en las esculturas femeninas, por ejemplo, se utiliza para crear una semejanza entre la parte superior y la media, el torso, por ejemplo, la silueta, pues es muy similante entre el tocado y la que forman los brazos. Por ejemplo, en el caso de la escultura femenina del Museo Británico, pues vemos que esta dislocación, esta saliente excesiva del hombro, encuentra también su reflejo con los perfiles de ofidio, que remata, lo que están debajo del abanico semicircular. Bueno, esta idea de comparar una sección con la otra, que semánticamente parecería no tener relación, bueno, yo la he tratado de explicar con el término prestado, el lenguaje herbal, especialmente la poética que es la paronimia, o la paranomasia, donde habla, bueno, de dos elementos con distinta forma fonética, con la misma forma fonética, con semejanza fonética, aunque tengan diferentes significados, se igualan, y desde el punto de vista visual podremos imaginar que se crea un tercer significado, que no está expulsito en la imagen, pero, bueno, que nace a partir del contraste entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, y sobre la paronimia, voy a hablar más adelante. Para regresar, es sobre las cualidades formales de la pieza del Museo Amparo, en especial vista desde el lado, cuando nos damos cuenta que esta pieza forma parte de un grupo muy numeroso de esculturas huastecas, especialmente que representan personajes masculinos, y que, bueno, adaptan el cuerpo humano a formas evidentemente fálicas, y, bueno, estas espigas fálicas de piedra, bueno, han sido, pues, generalmente asociadas con rituales de fecundación, y lo que llama la atención, por ejemplo, en estas piezas, es que a la vez de ellos representar el miembro sexual masculino, también representan personajes hipifálicos, que muestran también su órgano sexual erecto. Entonces, ahí encontramos una relación entre el todo, a semejanza de la parte, y, bueno, estos personajes hipifálicos, al menos desde el punto de vista náhuatl, de las cercanías de la conquista, se han asociado con personajes huastecos. Este, bueno, es la famosa imagen, la lámina 30 del poise borbónico, en donde, en la fiesta de Ospanistli, en la renovación, en donde hay la limpieza para renovar el año, sacerdotes disfrazados de huastecos, o que a lo mejor tal vez eran huastecos, bueno, fecundan a la diosa Tosi, ¿no? Y, pero bueno, retomando esta idea de la expresión de la parte en el todo, en donde vemos cómo estas espigas de piedra, bueno, presentan contenidos autorreferenciales, o sea, los contenidos a los que evoca, a los que alude la imagen, son los mismos que los usos rituales de estas piezas, o se pueden al menos comparar con ellas. Esto, bueno, es muy importante porque, este, si atendemos la, los pocos datos históricos antiguos de la huasteca, y algunos datos etnográficos, sabemos que algunas de estas piezas podrían, pueden encontrarse en los montes, y que los habitantes iban y les daban ofrendas, para, bueno, pedirles a veces permiso para acceder a los bienes del monte, para ir a cazar, por ejemplo, en donde estos personajes, estas piezas, pues, de cierta forma, son parte o encarnan también las fuerzas, los poderes sobrenaturales que habitan en el monte. De alguna manera, bueno, estas fuerzas naturales se distribuyen a través de sus infinitas partes, entre ellas, pues, las mismas piedras que además habitan en el mismo monte, ¿no? Y además también hay que recordar que la imagen en el mundo prehispánico, pues, no solo, en especial los ídolos que representan o que son en realidad, bueno, estos seres sobrenaturales, no solo deben estar hechos a semejanza, no solo deben parecerse a ellos, sino deben construirse de la misma forma que se construyen estos dioses, deben reflejarse en todos sus niveles, en la hechura, en los materiales, y como yo aquí menciono, también en la organización del espacio, también deben reflejarse y reflejarse de la misma forma que se hacen estos seres. Y bueno, para agregar esta pieza, no sé si se alcanza a ver una pieza femenina, pero también es una forma fálica, entonces ahí podemos ver la gran riqueza que tuvo estos contenidos autoreferenciales que a veces ya no son recursivos, sino que se invierten en donde la espiga fecundadora, bueno, ya se convierte ahora en el útero fecundado, ¿no? Entonces vemos la riqueza que hay detrás de esta expresión de la parte en el todo en la escultura bosteta. Ahora, bueno, hablando ya de la segunda pieza de Museo Amparo, esta sí representa explícitamente a un personaje masculino, tiene su órgano sexual infilado, algo pues que es muy común en las nuevas tecas, y otra característica de las piezas masculinas es que no tiene los brazos simétricos sobre el vientre, aparece un brazo generalmente más arriba que otro. este rompimiento de la bilateralidad de los brazos, bueno, ha hecho pensar que, por ejemplo, a relacionar estas piezas con la acción, con la actividad, y bueno, a esto hay que agregar las dos aberturas que muestra con los puños en cada una de las manos, y bueno, a partir de estas aberturas se ha pensado que estas imágenes podían ser también semejantes a otras piezas llamadas por testandartes, que más bien son propias del altiplano central, como la escultura tolteca o la mechica, de hecho, aquí el Museo Amparo tiene una importante escultura que también tiene un hueco entre la mano, la escultura mechica, y esta pieza, bueno, es muy semejante a las, al grupo escultórico que se encontró como ofrenda en la etapa 3, en la escalinata del Templo Mayor. Estos personajes, bueno, a través de, bueno, de estudios arqueológicos muy profundos, pues han podido lograr decir que en realidad no eran, no son portestandartes, sino más bien cargaban armas o hachas de obsidiana entre las manos. Además de esto, bueno, los trabajos de restitución cromática, bueno, han ayudado a definir con más exactitud a estos personajes que podían ser identificados como guerreros y más concretamente, bueno, como los, 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 los hermanos de Coyolxauqui que, bueno, le ayudan a luchar en la batalla mítica contra Witzibu Kostri, ¿no? Ahora, considerando que las esculturas con aberturas en las manos de la huasteca pudieran ser también representaciones de guerreros, bueno, eso es posible y que también pudieran llevar armas en las, en los huecos de las manos, pero hay que recordar que, bueno, la imagen mucho más compleja que esa y es polisémica y que, a lo mejor, sí podía tener esta función, pero, bueno, el escultor pudo aprovechar esta, esto y además darle otro giro y otros elpidos, ¿no? En primer lugar, bueno, los brazos, aunque no tengan simetría bilateral, no quiere decir que no mantengan una simetría entre ellos, en las piezas huastecas que tienden a la bilateralidad, es más notorio ver que la relación entre un brazo y otro entre el lado derecho e izquierdo, pues mantiene una simetría, pero no a través de un eje, sino a través de un punto y por lo tanto se llama, bueno, simetría puntual o de centro, en donde un elemento aparece girado 180 grados del, pero exactamente igual. Esta simetría puntual es la base de, bueno, de la greca escalonada y de la conocida relación entre el fondo y la figura, ¿no? Pero bueno, además de, de, de su estudio en la greca escalonada, bueno, creo que falta mucho profundizar sobre el uso de simetría puntual en la plástica mesoamericana y en la plástica monindígena en general. Por ejemplo, en el caso de Casas Grandes, de la pintura de la cerámica de Casas Grandes, encontramos que todos los elementos que han sido pintados sobre la superficie convexa de la olla aparecen reflejados exactamente del lado contrario, como si atravesaran el centro de la pieza y aparecieran las antípodas. Bueno, en esta proyección, aunque se deforma mucho la parte de abajo, cuando trata, se muestra mejor cómo todos los elementos aparecen del otro lado, ¿no? y bueno, retomando la escultura del Museo Amparo en donde el espacio ya es tridimensional, entonces en realidad esta simetría se refleja entre un brazo y el otro, bueno, atraviesa un centro hipotético que coincide con el centro del torso y que también coincide, bueno, con el lugar donde puede estar ubicado el corazón o quizás otra víscera como el hígado, estos órganos donde se dice que residen, recibían las entidades anímicas, ¿no? de los indígenas y bueno, que la pieza del Museo Amparo no extrae explícitamente el corazón, muchas piezas pues sí lo tienen o está tallada en la misma roca o a veces se dejaba un hueco en donde se cree que se depositaba otro tipo de piedra que vendría siendo el símbolo de este corazón o de este órgano vital o bien también podía tener a lo mejor un material especular como un espejo epilita como en el piso bueno además de la disyunción espacial entre el cambio de orientación entre el lado izquierdo y el derecho con un brazo hacia arriba y el otro dirigido hacia abajo otras disfunciones que acompañan este cambio pueden ser por ejemplo a veces presenta una mano con el puño cerrado otra vez abierta y a veces la abertura el cambio de orientación a veces en sentido horizontal a veces vertical y por ejemplo en esta pieza que es muy interesante encontrada en las orillas del río Pantepec en el sur de la Huasteca aparece aparece que esta relación simétrica entre los dos brazos va acompañada también de un cambio iconográfico de la mano derecha que es humana y la izquierda que termina en garras de animal de presa y además toma esta visera o este corazón lo cual es muy significativo bueno ahora regresando a la idea de la abertura de las de las oradaciones en la roca bueno hay que imaginar un poco lo que causa el trabajo que era dentro del taller del escultor o de los escultores porque estamos hablando no solo al crear un hueco en la mano no simplemente se cierra la mano sino que hay que extraer materia entonces esto hace que cambia sustancialmente la naturaleza del bloque de piedra que se tiene enfrente y bueno quisiera hablar algo sobre esta pieza maravillosa que va a quedar de otro o bueno que hasta ahora conozco tiene hasta 10 aberturas gracias gracias georgina si ya estamos viendo tu presentación si quieres ponerla en modo presentación y partimos de esta pieza que fue donde se congeló la imagen gracias una presentación ah ya ok ah bueno una disculpa con el problema este bueno estaba mencionando sobre la importancia de la horadación en las esculturas y como y bueno como esta pieza llamada el adolescente es la que tiene mayor número de horadaciones al menos hasta ahora conocidas incluyendo pues una abertura doble en las orejas y el septo la nariz perforado que ahora bueno ya no se ya ya no se encuentra ya se perdió este es bueno estas aberturas del del rostro bueno son comunes entre los indígenas eran comunes entre los indígenas en la época prehispánica y como marcas también de valentía de destacar en la batalla y bueno también es propio de los huastecas al menos visto desde el punto de desde la perspectiva de los nahuas del siglo XVI lo representan con con el lóbulo de la oreja perforada y también con con el septo perforado también sabemos que los informantes de Sahagún decían que los huastecas se metían una caña en la en la nariz y se ponían plumas ¿no? de colores de hecho en el sitio tamalipeco de Vistahermosa se encontró lo que era posiblemente una parte del el forro o la vestidura de una caña de las que se podía poner en el septo quizás aunque su tamaño es muy grande de casi tres centímetros de diámetro bueno lo que concuerda con esta idea con lo que decían los informantes de que traían las orejas como asas de vasija bueno y más allá de que este tipo de piezas estas gradaciones en la escultura pudieran imitar a estos personajes lo que me interesa es como el escultor quizás también le daba forma o esencia a la piedra a semejanza de la construcción de la persona indígena a través de lo social así como que cambiaban se abrían el cuerpo para crear esta nueva persona a lo mejor también en la escultura bueno podemos encontrar estas relaciones o la intención de transformar digamos su esencia no más que solo imitar ahora bueno por último el acto es la tercera pieza del museo bueno una de las principales tiene ahí su lugar especial no y bueno pues se entiende porque es de estas piezas que a diferencia de las otras dos está llena de elementos iconográficos que nos permiten ubicarlo un poco más en contexto bueno es muy conocido que esta pieza tiene elementos que lo relacionan con con atributos del dios del viento con ejeca que es al coad y estos son bueno la la pendiente el pendiente que se unía a las a la orejera en forma de concha torcida o etcololi que puede ser hecha de las ostras y balbas nacaradas pero también se encuentran hechas de otros materiales esta esta orejera o más bien el pendiente de la orejera es aparece es común en las esculturas de la zona huasteca pero que generalmente están asociadas ya con una ocupación propiamente de pueblos ya sea toltecas o mexicas también otro de los elementos que puede ser relacionado con que salvo que tiene esta pieza bueno son el collar de de cuentas posiblemente cascabeles el collar que utiliza que salvo en algunas pictografías en manuscritos pictóricos y bueno que también podrían ser de concha pero quizás también de barro de cascabeles que pues han sido encontrados en excavaciones en la huasteca también al igual que las orejeras de cololi este collar de conchas aparece en las esculturas huastecas pero aquellas que ya acusan pues una evidente relación con el altiplano con o que por lo menos ya no son propiamente huastecas y el otro elemento que lo relaciona con que salvo por supuesto es el enorme gorro pónico que tiene esta pieza y bueno que forma parte de los personajes huastecas en los manuscritos pictóricos del altiplano central y por supuesto también de las representaciones de Jecap que sacó para lo que no me interesa este partir de estas fuentes pictóricas me llama la atención lo que menciona Edward Seller sobre el posible origen de uno de estos tocados cónicos que están sobre una base rectangular y que son semejantes a los tocados cónicos de algunas esculturas huastecas Seller menciona que el origen de este tocado puede estar en el meyotli teotihuacano de la iconografía teotihuacana que es la unión del rayo y el trapecio símbolo del año y que además del rayo y el trapecio aparecen sobre un bloque rectangular a veces bastante amplio que es también muy semejante al de las esculturas huastecas lo que me llama la atención es que la contraparte de los apéndices cónicos de las esculturas huastecas es un apéndice en forma de trapecio invertido y en ocasiones encontramos el trapecio y el rayo unidos en el mismo tocado como en esta escultura doble de tamunín que presentan dos personajes también también bueno es importante remarcar este elemento rectangular que bueno lo han identificado al menos en las esculturas femeninas como por un signo del símbolo de la tierra un símbolo terrestre aunque bueno solamente quisiera mencionar la posibilidad de que sirve como una especie de sostén de soporte para este para el cono para el tocado en el caso ya de la escultura del Museo Amparo el bloque rectangular pues más bien se ha adaptado a la forma más bien compacta o siníptica de la escultura como pasa en muchas otras piezas pero bueno tal vez sigue manteniendo su función de soporte de darle suelo o piso a este enorme elemento cónico y bueno habría que mencionar que hay algunas estelas en la huasteca estelas trapezoidales que tienen labrados los mismos diseños que otros apéndices trapezoidales de otras piezas antropomorfas como si este elemento pudiera estar tanto en el suelo o sobre uno de estos tocados como otra vez estas relaciones del todo en la parte y alusiones autoreferenciales bueno y regresando a la forma de cónica de la figura está en menos hasta el nivel de los brazos vemos que hay una continuidad del cono que o más exactamente de una pirámide de base cuadrangular y bueno esto es muy semejante a otras piezas estructuras o aztecas que también se inscriben en una forma cónica continua o una pirámide y en donde el cono del tocado cónico solamente es un remate el remate final de un cono todavía de mayor tamaño bueno esto podríamos ver como otra vez regresando esta idea de la semejanza a la parte y el todo la invarianza de escala en donde no hay diferencia dependiendo del tamaño de la muestra donde la parte imita al menos volumétricamente al todo y bueno el el tocado hablar sobre el tocado cónico en las escrituras huastecas podría extenderse mucho algunas veces forma parte de los cuerpos de de las cabezas o morfas que a veces contienen al rostro humano o como si lo estuvieran devorando yo por lo pronto solo quisiera mencionar un aspecto o un uso que le dieron al al tocado cónico por ejemplo en las esculturas femeninas este tocado reaparece reflejado pero invertido la manera como si fuera el útero de las esculturas femeninas y ya pero en vez de ser manifiesto como en el tocado aparece oculto aunque a veces si está bastante remarcado con el gesto de las manos incluso puede llegar a expresarse abiertamente como un tono invertido esto habría que agregar las figuras femeninas que presentan también una forma triangular en la parte de atrás pues no sabemos exactamente que es su paño su cabello pero lo que llama la atención bueno es que regresando a esta idea de relaciones paronímicas que crea la escultura huasteca donde no solo hay una simetría entre la parte superior y la parte inferior pero invertida ahora de manifiesto oculto también aparecen bueno del otro lado ¿no? en la parte posterior ahora tomando otro elemento de esta escultura que me gustaría destacar es lo que podríamos considerar como su pectoral que está formado de un medio círculo unido a un rectángulo o un trapecio invertido este tipo de pectoral aparece en otras esculturas como esta escultura de Amatlán en donde el pectoral rodea el hueco en donde se habría puesto la piedra o la imagen de esta viscera de este corazón lo que me llama aquí la atención es que la forma del pectoral reaparece como como parte del tocado como parte de este personaje que envuelve este rostro y bueno ahí yo veo una bueno una voluntad ¿no? un interés en mostrar una semejanza entre la parte superior y la parte en la sección inferior dando a entender que hay una con penetración de los significados una igualdad entre este rostro entre el rostro humano y el el corazón o la piedra y bueno este que haya sido completamente intencionada esta semejanza bueno es más claro en este personaje de de Zuluama donde los diseños del pectoral aparecen idénticos en forma y orden sobre el tocado ¿no? sobre el personaje antropomorfo del tocado y bueno que haya una igualdad entre esta construcción y el corazón lo podemos quizás evidenciar en en la escultura de Aguateno que lamentablemente bueno está fragmentada no tenemos conocimiento de cómo era la cabeza ni el tocado pero todavía queda el el pectoral con estos diseños y el Puerto Rico envuelve el hueco para el corazón que muestra sobre él un rostro o una especie de rostro que también como si devorara este corazón la semejanza bueno del personaje de Zulama y del diamatlán que acabamos de ver ahora en el caso de la escultura del Museo Amparo el el pectoral ya no mantiene esta relación simétrica con un elemento superior ya no crea estas relaciones paramímicas es como semejante a la escultura de Naranjos que también está en el Museo Antropología de la Ciudad de México en donde el pectoral ya aparece como un elemento aislado casi como un emblema o un símbolo sobre su pecho a veces hasta parecería recargado ¿no? este personaje lleno de símbolos todo un poco más complejo que otros y bueno lo que me interesaría aquí destacar sobre el pectoral es que además de las asociaciones que podemos hacer icónicas o también simbólicas sobre ciertos elementos en la escultura podríamos considerar también que estos elementos son una especie de índice imágenes que pueden traer a la memoria otras relaciones más complejas que igual no están explícitas en la imagen pero que sí eran parte bueno del conocimiento de las personas de los usuarios de los devotos como el caso de la como el caso bueno del pectoral que a lo mejor ya no aparece en la parte superior pero se quedó como una especie de emblema de signo de estas relaciones paranómicas entre la cabeza y su semejanza con el corazón y bueno para concluir la plática bueno a partir de estas tres esculturas de las tres esculturas huastecas del museo creo que es posible extraer cinco estrategias visuales que no solo utilizó la escultura huastecas sino que también otras manifestaciones prehispánicas participaron de ellas empezando bueno por esta expresión de la parte en el todo en estos contenidos autorreferenciales de las espigas fálicas en donde los contenidos de la imagen aluden o evocan los usos rituales de la imagen y bueno la relación de estos contenidos autorreferenciales con la posibilidad de que reflejen también los seres sobrenaturales que estaban encarnando en donde una una entidad puede distribuirse en múltiples partes ¿no? la segunda estrategia visual es la bueno podría ser la manipulación de los de los brazos especialmente de los hombros para bueno crear diferentes sentidos para en especial bueno lo que mostré sobre las relaciones con la parte superior de la cabeza con el tocado y que bueno además podemos rastrear esta manipulación de los brazos a la escultura preclásica que bueno podríamos dar a conocer que los creadores de estas piezas si se consideraban quizás descendientes culturales de los pobladores o de la producción cultural de la de la producción material de estos sitios del preclásico de la costa del pacífico más allá de si existía una afiliación lingüística o étnica el tercer elemento visual que me gustaría remarcar es el uso de la simetría puntual y la posibilidad de que esta sea una exteriorización de un centro oculto y que puede ser identificado también como la residencia como el corazón o como otra víscera o la residencia de las entidades anímicas otra estrategia visual bueno fue el uso de las de las aberturas pero en con la intención de de crear la de modificar la esencia de la piedra semejanza de la creación de la persona indígena de la sociedad y bueno por último podemos mencionar la posibilidad de analizar estos elementos o motivos iconográficos a veces emblemáticos y simbólicos más allá de sus posibles significados icónicos o convencionales considerarlos también la posibilidad de que son índices y que pueden traer a la mente muchísimas relaciones asociaciones paranímicas y bueno y que hablan realmente de la complejidad y de la construcción visual de estas obras y bueno que son aunque solo son muy pocos elementos menciones cinco pero bueno habla de es una pequeña muestra ¿no? de cómo crean sentido la imagen principana bueno muchas gracias Georgina queremos invitarlos a que nos compartan sus preguntas ya tenemos algunas pero queremos recibir sus preguntas en la sección de comentarios para a su vez hacerse las llegar a la doctora Georgina Parada yo te comparto que tienes muchos saludos te están haciendo llegar muchos saludos desde Cholula Tetela de Ocampo de Tlaxcala de la Ciudad de México y de Huachinango tienes muchos saludos que te compartiremos un poquito más adelante y Nelly Neve quiere preguntarte si todas las esculturas huastecas están talladas sobre piedra ah no bueno es es este bueno me he conocido de que eran de hecho el que los ídolos prehispánicos a veces eran más comunes en otros materiales como la madera con elementos perecederos y por supuesto pues no nos han llegado a nosotros pero si se conoce una escultura encontrada en un sitio cerca de Tamuín de donde proviene el famoso adolescente huasteca y es una escultura en madera dicen que eran por el madera de Chijol que es un árbol tropical de esa región y bueno y que bueno el estado de preservación es impresionante porque se pueden observar todas sus características es una espiga masculina muy semejante a esta pieza que mostré primero y bueno entonces pues por supuesto que no sabemos en qué otros materiales se hacían pero pues lamentablemente no se puede hablar de lo que no hay Gracias Georgina nos piden también si puedes hablar un poco más sobre las unidades anímicas y cómo residen en estas esculturas Bueno esta idea bueno surgió por un debate ¿no? entre que si el órgano que muestran las esculturas huastecas pues se identificaba ya sea con el corazón o con el hígado entonces bueno entonces este eh estas debates donde también no se sabe exactamente a veces en la iconografía incluso en la mexica si son referencias al corazón o al hígado pero que los dos o al menos lo que dice por ejemplo López-Austin en cuanto a la ideología náhuatl los dos se depositan diferentes sustancias sustancias anímicas mentidades anímicas se sabe bueno los datos escenográficos de los TN cuando dicen que en el corazón bueno recibían estas especies de ánimas que tenían que estar que estaban relacionadas con la abolición con el actuar con la con la voluntad pero bueno también se conoce que también en el en en la parte superior de la cabeza bueno también reside ¿no? otro tipo de alma o de ánima y bueno pues es un tema muy complejo ¿no? porque a veces en el mundo mesoamericano bueno no es solo un alma ¿no? sino que son varias de la vez no sé muchas gracias y justamente sobre el tema que comentabas de la complejidad de la imagen y su relación más allá de su complejidad visual Georgina nos puedes comentar un poco más sobre estas funciones rituales que tenían estas esculturas huastecas sí bueno y el problema es que también son especulaciones o son acercamientos muy generales porque bueno como se sabe pues no hay escultura que venga de un contexto arqueológico ¿no? todo lo que sabemos es a partir de comparaciones con lo que sucede en otras manifestaciones culturales o también los datos etnográficos pues son muy muy útiles son muy amplios ¿no? como como le dan tratamiento por ejemplo los los nahuas los habitantes de la huasteca meridional del día de hoy ¿cómo cómo tratan a estas piezas las que llaman las antiguas ¿no? pero hay que tener mucho cuidado con eso porque esto no quiere decir que sean las mismas prácticas a las que estaban sometidos estas piezas en época prehispánica ¿no? porque hay que pensar que pues la cultura indígena ha cambiado mucho y aunque claro que sí existen las cosas en el fondo pueden subyacer a lo mejor una estructura muy profunda pero sí han cambiado y no quiere decir que si ahora ellos son los habitantes del monte podamos asegurar que en el en el pasado también lo era ¿no? porque también se ha encontrado la asociación de estas piezas bueno a ruinas de estructuras urbanas se cree que podían también estar sobre sobre estructuras arquitectónicas entonces generalmente asociadas con lomas con sitios de ruinas sobre lomas entonces no entonces bueno hay que tener mucho cuidado al compararlo con la etnografía moderna pero por supuesto es riquísimo ver ¿no? lo que los usos de esta imagen y cómo son poseedoras por ejemplo de 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 voluntad propia de poder propio de agencia que le llaman los antifólogos donde bueno hay múltiples informes de documentos que dicen cómo si les han tenido miedo ¿no? porque han creado problemas a los que se los hallan y los han vuelto a ocultar o simplemente bueno les tienen temor y a la vez reverencia ¿no? entonces ahí podemos pues encontrar un poco los el fondo de la devoción que tal vez también lo compartían en la época prehispánica muchas gracias Beatriz Amaro pregunta que dónde puede encontrar tu tesis no bueno tengo entendido que todas las tesis de la UNAM están abiertas en el portal de la biblioteca central están están libres es lo que tengo entendido entonces están en en la página electrónica de la biblioteca central de la UNAM muchas gracias Fabián Vázquez ¿hay alguna evidencia en las esculturas si las mutilaciones corresponden a algún tipo de ritual como en algunas representaciones mayas? sí claro por supuesto es una pregunta muy interesante pero sí no 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 hay forma de decir de asegurar eso lo que sí pasa es que muchas esculturas en la huasteca están labradas sobre sobre piedra arenisca y estas areniscas lo que tienen es una de sus características es que bueno el estrato está conformado por diferentes láminas una sobre otra con las marcas del paso del tiempo y estas láminas a veces están son tan planas tan horizontales que bueno al faltar superficie de agarre los elementos que están labrados muy salientes como las narices o como los senos pues generalmente se caen porque es como porque hay una clara separación entre cada una de las láminas y bueno ese es el problema muchas veces con las piezas que están realizadas en areniscas ahora sobre el trabajo de mutilación bueno no lo sé yo en el museo británico encontré una pieza que era la sección inferior de una pieza doble de estos personajes que tienen un frente y un atrás como la de San Vicente Tan Coyalá la de Agua Nueva que ahora está en el museo de Brooklyn que le llaman la apotiosis para que lo puedan contextualizar pero era una pieza muchísimo más grande que esta apotiosis y fue cortada le quitaron de la cintura para arriba y también la parte de las piernas y además le hicieron un hueco rectangular en el espacio del abdomen donde bueno ese no 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 se rompió accidentalmente sino si fue una modificación intencionada entonces ahí podemos hablar no de una mutilación como es la pregunta que me dice pero sí de un un trabajo de reutilización o de transformación de las piedras de las esculturas muchas gracias finalmente Martín Cruz Sánchez te dice excelente presentación y comenta significa entonces que los huastecos conocían las matemáticas ¿puedes recomendarnos bibliografía? no eso sí la verdad bueno de que las conocían pues sí además bueno eso de mencionar como los huastecos hay este bueno hay conflicto yo lo utilizo nada más como un término geográfico como el habitante de la huasteca durante el periodo prehispánico pero no sabemos si realmente más allá del periodo posclásico tardío donde esta región se está ocupado por los huastecos históricos que son los hablantes de Tene o del grupo mayense no sabemos si anteriormente también todos los grupos que realizaron la escultura eran de filiación maya Tene entonces bueno no hay una no hay certeza de la de la etnicidad de los de los creadores de estas obras y bueno este decir que las conocían pues no seguramente pero no como las conoces desde occidente lo que sí es importante remarcar aquí qué bueno que hizo esa pregunta es a veces estudiamos las piezas desde el punto de vista de la geometría euclidiana desde el espacio cartesiano como si estos personajes estas personas tenían que haber tenido estos fundamentos tan claros como nosotros como si ellos tuvieran que ver el espacio igual que nosotros y la verdad no es cierto o sea no se puede todo reducir al espacio cartesiano en donde las medidas en sentido horizontal se pueden comparar con las en sentido vertical porque es muy diferente no es lo mismo caminar horizontalmente que hacia arriba o hacia abajo entonces quién sabe cómo pensaban esto y no sé si me hace esa pregunta de que conocí las matemáticas por asociar esto de las horadaciones con la con la topología en donde el hecho de que una figura tenga una horadación o tenga dos o tenga tres bueno cambia lo que se le llama el género en topología que son diferentes formas de agrupar o de categorizar las figuras pero lo que sí es verdad bueno claro que no podemos decir que poseían un pensamiento cercano al pensamiento topológico o a traciometrías no euclidianas pero lo que sí es que no tenían pues un pensamiento euclidiano para nada del espacio gracias georgina y si puedes recomendar bibliografías sobre este tema no pues la verdad no me he metido de lleno sobre esta posibilidad de de asociar las matemáticas o la geometría ya compleja con estas obras con la hispánica es pues sí me dejo un poco con dudas ¿no? de repensar eso y de ver que dónde puede hallarse georgina muchísimas gracias son todas las preguntas que nos comparten a través de la sección de comentarios de facebook queremos agradecer tu participación esta noche también por estas estrategias visuales que hoy nos has compartido para reconocer y poder entender un poco más sobre la escultura huasteca queremos invitar a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo por supuesto a visitar el museo y disfrutar de estas piezas de estas esculturas durante el recorrido por la exposición del México antiguo muchísimas gracias nuevamente georgina muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión y nos vemos el próximo jueves para continuar con este programa la colección a detalle muy buenas noches para todos gracias de la noche Gracias.